lo que te hace evolucionar. Aquello que te molesta de los demás te enseña a trabajar la paciencia y la aceptación. Aquel que te abandona te da la oportunidad de trabajar el desapego. Aquello que desata tu ira al extremo te muestra que has de trabajar la compasión y la misericordia. Aquellos que tienen poder sobre ti para cambiar tus estados emocionales te enseñan que has de aprender a ser dueño de ti mismo. Aquello que odias y repugnas en los demás es una oportunidad para trabajar el amor incondicional. Aquello que no puedes controlar te está mostrando que debes soltar y dejar fluir en entera libertad. Todo, absolutamente todo, es una proyección, una manifestación de tu estado de conciencia que te está mostrando constantemente aquellos aspectos de tu identificación con el yo inferior, el ego, que debes soltar y trascender. Por eso siempre recuerda que, todo lo que nos obstaculiza internamente nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos.